Música 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 We're going to keep the same competitors on the dance floor. Spread out couples. Get ready for your second dance. And if couple 21 shows up, feel free to enter the dance floor. But for now, we have 13 semifinalists dancing the Samba. Recall 7 Recall 8 Recall 8 Recall 8 Recall 9 Recall 11 Recall 8 Recall 11 ¡Oh, sexy, oh! ¡Ale, la samba! ¡Thank you, couples! ¡Take your faces for your next dance! ¡This is The Roomba! ¡Tanca a mí, te 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 haría! ¡Luna, que fai esta sera! ¡Dilla, que a vez ancora! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!